Miren, anoche se anunció, bueno, ayer se anunció desde horas tempranas en la mañana que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, hablaría a la Nación a eso de las 8 de la noche. Discurso que se produjo exactamente a la hora pautada y que duró escasamente unos 4 minutos, 30 segundos, más o menos. Por ahí anda la cosa. No creo que pasara de 5 minutos. Tengo la impresión personal, yo esperaba más. Yo esperaba que el presidente tocara otros aspectos de la crisis electoral, de la crisis institucional, pero el discurso del presidente fue básicamente un discurso llamando a la población a mantener la paz, la buena convivencia, al referirse por primera vez a la actual crisis política que enfrenta la República, que enfrenta el país, luego de que se suspendieran las elecciones municipales pautadas para desarrollarse este recién pasado domingo 16 de febrero. Vamos a ver el discurso del presidente, a ver qué dice el presidente de la República. Pueblo Dominicano, la decisión de la Junta Central Electoral de suspender las elecciones municipales convocadas para el día de ayer amerita sin duda que desde mi responsabilidad como jefe de Estado me dirija a todos ustedes. Lamentamos realmente esta decisión y las circunstancias que han llevado a que se tomara, pues ha impedido que millones de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto. Nos encontramos ante una situación sin precedentes en nuestra historia reciente y en nuestro deber reaccionar con firmeza y prontitud para preservar nuestro Estado de derecho y llevar tranquilidad a los hogares dominicanos. Con este objetivo, llamamos a los poderes del Estado a actuar conjuntamente en pro de los mejores intereses de nuestra nación. En este sentido, respetando la autonomía e independencia de la Junta Central Electoral, le instamos a ponerse a la altura de las demandas legítimas del pueblo dominicano, a tomar los debidos correctivos y a dar la cumplida respuesta hasta las últimas consecuencias a los cuestionamientos que se presentan para preservar la legitimidad de la institución. Asimismo, consideramos que deben poner todo su empeño en llevar a cabo los procesos electivos que marca la ley en este año 2020 y garantizar así el ejercicio de la soberanía popular a los dominicanos y dominicanas. Desde el Gobierno, tenemos el firme compromiso de proteger la institucionalidad democrática y garantizar el respeto a nuestro orden constitucional. Y lo haremos apoyando los debidos procesos, afianzando los plazos legales y garantizando los recursos necesarios para que se celebren los procesos eleccionarios. En ese orden, la Constitución de la República establece en primer lugar que las elecciones municipales y las presidenciales deben celebrarse en procesos independientes. Y en segundo lugar, que las autoridades municipales electas deben tomar posesión el 24 de abril de este año. Asimismo, en respuesta a la situación de suspensión en que nos encontramos, nuestra ley electoral establece que deben ser convocadas nuevamente las elecciones en un plazo no mayor de 30 días. Y desde el Gobierno, vamos a colaborar porque así sea. Pueden estar seguros. El Gobierno actuará con responsabilidad y dará el respaldo necesario a las instituciones para preservar el Estado de Derecho. Confiamos también en que seguiremos contando con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el resto de observadores internacionales que nos están acompañando para que continúen en el país dando seguimiento a los acontecimientos en beneficio de la credibilidad internacional de las dos elecciones que se celebrarán este año. Señoras y señores, quisiera también en esta ocasión hacer un llamado a todos los actores políticos del país y a los líderes de opinión. Un llamado a la cordura y a la responsabilidad. Es en situaciones como esta cuando debemos mostrar la medida de nuestro liderazgo actuando con la debida prudencia y poniendo en todo momento los intereses del país por encima de los intereses partidarios. Como dije anteriormente, esta situación cuenta con los causas institucionales para resolverse y deberá ser resuelta de acuerdo a la Constitución y las leyes. Por tanto, insto a todas las instituciones públicas y privadas a continuar su normal funcionamiento, al igual que invito a toda la población a mantener la tranquilidad y convivencia pacífica que ha caracterizado siempre a los dominicanos y dominicanas. Creo sinceramente que si miramos más allá del corto plazismo que puede estar cargando algunos, todos los actores políticos, sociales y económicos del país se benefician de un proceso democrático legítimo y con credibilidad. Y por el contrario, es mucho lo que podemos perder si nos dejamos llevar por la senda del fanatismo. No es momento de sembrar el caos ni de actuar de manera impulsiva. No podemos permitir que unos pocos que no quieran regirse por las reglas democráticas manchen la reputación de nuestro país, propaguen noticias falsas, pongan en entredicho nuestras instituciones y amenacen la senda del progreso que venimos recorriendo. Es momento de reflexionar, de rectificar errores y de sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que necesita el país en este momento. Eso es actuar con verdadero patriotismo. Comunidad internacional, pueden estar seguros. Nuestra patria es fuerte, nuestros pilares democráticos son sólidos y nuestra gente quiere seguir viviendo en paz. Dominicanos y dominicanas, sigamos enfocándonos en llevar adelante este país, en encontrar soluciones constructivas, en hacer las cosas bien y en permitir a nuestros ciudadanos expresar su voluntad en un ejercicio democrático limpio, transparente y justo que nos permita seguir construyendo confianza. Bueno, ahí está el discurso completo, ¿no?, del presidente de la República, Danilo Medina, como decía, un discurso muy escueto, muy breve, para lo que mucha gente tenía las expectativas, que el presidente tocara temas puntuales acerca de todo el proceso y temas puntuales acerca de lo que aconteció al final en el proceso de las votaciones el pasado domingo 16. Bueno, antes de continuar, vamos a saludar a Francis, que está ya con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Yajan, Julio. Buenos días, Francis. Amable televidente, agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender todo cuanto acontece. Bueno, el discurso que acabamos de escuchar es un discurso que anda detrás de la calma, de la cordura, de la paciencia, pero quizás aspectos fundamentales como una investigación para determinar qué pasó, la necesidad de que se averigüe quiénes son los responsables de lo ocurrido y que eso caiga todo el peso de la ley en contra de aquellos que lo hicieron. Un discurso de llamar a convocar, digamos, a las fuerzas vivas de los actores políticos, a eso que él le pide que tengan calma y que sean injundiosos al momento de tratar el tema y al momento de poner en práctica su liderazgo, pues era lo que mucha gente pensaba. Pensábamos que el presidente iba a anunciar un acuerdo, una convocatoria a todas las clases políticas nacionales con la finalidad de, entre todos, llegar a ciertos niveles de compromisos para que esto se produzca. Recuerde que esto es una situación inédita en la República Dominicana que ocurre por primera vez y yo no sé, pero había una expectativa mucho mayor de lo que aconteció. Mira, definitivamente que hemos visto un presidente que no está acostumbrado a hablar por demás, es decir, es su característica de gobernar y le ha sacado mucho provecho el no anticiparse o no exponerse a opinar porque las veces que lo ha hecho también ha caído muy mal. Pero ciertamente que en momentos de crisis institucional como la que está viviendo el país, advertido por demás con antelación de todo lo que podría pasar, es el domingo precisamente que la Junta entiende que no podía tapar el sol con un dedo. y entiendo que el presidente lo menos que podía hacer era venir con un discurso apaciguador, como diría un amigo mío. Se está apaciguando e inteligente porque hemos tenido una participación activa y sabemos que este país está viviendo una circunstancia política muy delicada, pero sobre todo un aspecto a señalar que es que el presidente para mí y para muchos de nosotros es candidato aún, replicado en un cuerpo ajeno que es el PENCO. Nunca ha quitado la vista de poderse restablecer y ya se ha dado cuenta que es imposible volver al plan. Y yo lo veo bien que él, en forma de cordura, lo estuviese haciendo hoy, que no ha sorprendido. Pensé que iba a ser contestatario y ha colocado sus intereses a un lado y ha dejado que su partido diga lo que dijo en rueda de prensa, se agrega lo que dijo Temo fuera del organismo donde él habló y a la vez el candidato de él habló también. Es decir, que hubo tres aspectos, tres momentos que el PLD se expresó y un cuarto con el presidente. Bueno, con relación a todo esto, naturalmente cada uno de los líderes se ha expresado, uno de una manera enérgica, otro más pasivo, y naturalmente quizá no es el momento para llevar el plano o traer por las greñas la situación de la candidatura. Creo que ahora mismo lo que se le debe buscar es una salida viable a la situación que se dio. Ya la Junta Central Electoral en el día de ayer le puso fecha a las próximas elecciones, lo que lamentablemente tendrá que provocar en todos los candidatos un esfuerzo doble porque ahora van a tener que volver a buscar recursos para un mes completo en materia de publicidad, en materia de logística, lo que significa un gran gasto y un doble esfuerzo ahora porque ya hubo gente que estaba en los colegios electorales trabajando y que esas personas van a tener que ser reclutadas nueva vez para este trabajo del próximo 15 de marzo. Eso es increíble, señores. El trabajo que llevan los partidos políticos, especialmente lo de la oposición, porque tienen desventaja. Es un trabajo extraordinario de logística, del personal que trabaja durante todo el día y durante meses preparando esas elecciones para llevar a la gente a votar. Y qué pena que tengamos este tipo de traspié traspié en la República Dominicana. Pero creo que los discursos todos, todos han estado en buen tono. Creo que todos han llamado a la cordura y entiendo que debe ser la actitud correcta y no tratar de provocar ninguna situación de caos ni de incertidumbre en la República Dominicana. Bueno, aprovechamos para saludar a Carolina Medina que ya se suma al panel. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. El discurso del presidente Medina me pareció que se dividió de alguna forma, aunque de manera directa él no tiene que ver con lo que se ve en una institución u otra porque él no es el que está ahí. Pero sí sabemos que el presidente del país es el jefe de todos, es quien pone, quien quita a través de los diferentes decretos y por ende tiene una responsabilidad fundamental en cada una de las cosas que suceden en el órgano público. En el discurso no vimos que se refirió para nada a lo acontecido, no hizo referencia, no quiso tal vez echarle más fuego a todo lo que estaba pasando, sencillamente habló de soluciones, de llevar un mensaje de paz, de tranquilidad, de que todo iba a estar bien y tenemos a todo un país, vamos a decir, a un alterado, indignado por todo lo que ha acontecido y el presidente pues no se refirió a nada de esto, sencillamente al tema de los recursos, del apoyo y de que iba a garantizar la tranquilidad y la institucionalidad en la República Dominicana, pero tenemos o hubo una realidad, algo muy grave que pasó y como que en ese sentido como que no se refirió, como que no dijo nada, él habló, como que sí, vamos a resolver, pero que no fue, fue cualquier cosa por ahí que pasó. Entonces, eso es típico del comportamiento del presidente Medina y me parece que el discurso pues los quienes los elaboraron o lo elaboró tiene una forma inteligente, vamos a decir, de vender un mensaje totalmente distinto a lo que siente la gente en estos momentos de todo lo acontecido en el país el pasado domingo y todo lo que se ha venido especulando y diciendo a través de una de las instituciones más importantes de nuestro país. Increíble. Bueno, la pregunta quizá que tendría más significación ahora, ¿podía el presidente en la situación actual decir más de lo que dijo? Sería interesante saber eso, ¿verdad, Fulvio? Lo cierto es que si tú te pones a ver las primarias que hubieron, ¿quién nos metió en ese lío? Danilo. Y en lo que pasó ahora, ¿quién nos metió en ese lío? En lo que pasó ahora, en esta crisis política, ¿quién nos ha metido a nosotros en ese lío? ¿Quién ha metido al país en este acoso a la democracia? En esta crisis política. Imagínense que ya el PLD tenía ganadas las elecciones de acuerdo a Temo antes de empezar a votar. Pero también lo dijo Luis Abinader. Él. No, Temo lo dijo de manera muy diferente. Pero Luis Abinader dijo lo mismo. Los dos metieron la pata ahí. Lo dijo de una manera. Tanto Luis Abinader que dijo estábamos ganando como también lo dijo Temo. Pero esas declaraciones de Temo son muy fuertes. Las declaraciones de Temo son vergonzosas. La tienda, la ley Abinader. Luis Abinader lo que está hablando es de boca de urna a nivel nacional. Pero es igual como el PLD. Igual como el PLD. No, no. Igual. Imagínate a Temo con el rostro de Juan Bojatra profanando esta figura, esta memoria histórica, profanándola, asquerosiándola, ensuciándola y hablando de cosas ahí que lamentablemente un hombre judice de la justicia del caso más grande de corrupción. Pero búsquenle las declaraciones. eso que él dijo ahí en cualquier nación, eso que él dijo ahí en cualquier nación es consecuencia de, es resultado de grandes consecuencias. Entonces, señores, lo que está pasando aquí no es cosa chiquita, solamente se puede solucionar con la intervención de todos los actores políticos, todos, y una férrea voluntad de hacerlo. No saben de nada, sin embargo, saben todo. Es algo extraordinario. No saben de nada, sin embargo, saben todo. Ahora, el pueblo sabe. Mi pregunta es, el pueblo sí lo sabe. No tenemos el vídeo. Mi pregunta es, ¿no será un aguaje de Temo eso? No será un aguaje. No me parece que sea un aguaje. Tenemos la declaración. Vamos a escuchar a Temístocles. 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 Ok, vamos a escuchar a Abinader. Pueblo Dominicano. Hoy nuestro partido y nuestra coalición nos encaminábamos hacia una contundente victoria. Pero los hechos son lamentablemente otros. Aproximadamente a las 7 y 40 de la mañana, mediante llamada del presidente de la Junta Central Electoral, recibimos los primeros informes oficiales de que el sistema automatizado estaba colapsado, situación que ya conocía nuestra campaña y que afectaba la votación del 62% de los votantes. En una segunda llamada, alrededor de las 10 y media de la mañana, se nos consultó sobre la posibilidad de suspender el proceso solo en los centros de votación automatizada. Nuestra respuesta fue que esa propuesta era inaceptable porque resultaría discriminatorio e ilegal contar solo el voto de la minoría. El grave problema fue con la boleta del PRM y de los partidos de oposición que en un nivel elevado porcentaje de los centros no aparecían cargadas en el sistema de voto automatizado o aparecían incompletas. Ante esa gravísima situación y tras consultar con la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y con los presidentes de los partidos aliados, nuestra posición es la siguiente. Manifestamos nuestra profunda indignación por los acontecimientos que han derivado en la suspensión de las elecciones municipales convocadas constitucionalmente para el día de hoy. Constituye un hecho sin precedentes y un grave atropello a los derechos democráticos el que los ciudadanos dominicanos no hayamos podido ejercer libremente el derecho a elegir y ser elegidos como lo consagran la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Las autoridades del país nos han conducido a una profunda crisis institucional. Es indignante e injustificante para la democracia que haya fallado tan alta proporción de equipos técnicos más del 80% después que la Junta Central Electoral realizara innumerables pruebas de los mismos dando garantías de su buen funcionamiento. Bueno, no pudimos ver escuchar la parte donde se refería Yoyan pero fíjate algo.